El 18 de enero fue publicada la versión beta de Rails 6.0, la nueva versión del popular framework para creación de aplicaciones web. Si aún no conoces Ruby on Rails, te invito a ingresar a la URL que aparece en pantalla para aprender junto con nosotros. Tenemos una de las librerías más completas de Ruby on Rails. Rails se caracteriza por promover la productividad y la felicidad del programador. Para eso promueve el desarrollo monolítico en el que todo el producto se implementa a través de Rails. Esta idea, por ejemplo, es el opuesto del desarrollo basado en microservicios donde la funcionalidad se separa en distintas aplicaciones. Aquí todo va en la misma aplicación. Gracias a Ruby on Rails tenemos aplicaciones como Twitter, GitHub, Airbnb, Shopify, SoundCloud, entre muchos otros más que usan o iniciaron usando este framework de desarrollo web. La gran ventaja de Rails es que pone a tu disposición algunos de los patrones y características de aplicaciones enormes y robustas con APIs fáciles de usar, de configurar y que lo mejor es que ya vienen integradas sobre el mismo framework, que además son desarrolladas por el mismo grupo de desarrolladores que crea el framework, por lo que el API de uso es conciso entre todos los módulos que conforman el framework. Además de la base del framework compuesta principalmente por una arquitectura MBC, Rails se conforma de módulos para el manejo de assets, conexiones en tiempo real, trabajos en segundo plano, desarrollo de servicios web, subida de archivos a cloud, entre muchos otros más. Para Rails 6 se introdujeron algunas novedades increíbles de las que me gustaría platicarte en este video. Comencemos por Action Mailbox, un módulo que te permite dirigir correos electrónicos a controladores de tu aplicación. Este nuevo módulo hará más fácil que integres tu aplicación o que desarrolles funcionalidades automatizadas para tu correo electrónico, desde por ejemplo una mensajería integrada con el correo y la mensajería de tu aplicación, hasta toda una app de soporte que comunique tu app y el correo. En términos muy básicos, tus controladores de Rails reciben los correos y a partir de ahí las posibilidades son muchísimas. Además de Action Mailbox se introdujo Action Text, un nuevo módulo para almacenar texto enriquecido. Este módulo está integrado con Tricks, un editor de texto open source a través del cual podrás editar el texto que se almacenará en la base de datos y enriquecerlo con HTML. Piensa en Action Text y Tricks como el editor de WordPress disponible para tus tablas de Rails y tu aplicación. Algo que me parece increíble de Action Text es su integración con Active Storage, el módulo de Rails para el almacenamiento de archivos. Tricks viene integrado para que baste con arrastrar una imagen al editor, soltarla y éste la suba a tu servidor y relacione ese archivo con el texto que estás editando, sin que tú tengas que configurar nada más que decir la Rails en dónde quieres que guarde las imágenes, ya sea en tu servidor, en Amazon Storage, en Cloudinary o donde mejor prefieras. Además de estos dos nuevos módulos, como en cada release se han hecho mejoras algunos de los ya existentes. Uno de los más gustados por la comunidad ha sido la posibilidad de, a partir de Rails 6, correr tu suite de pruebas automatizadas en paralelo, lo que haría que tus pruebas corran y terminen más rápido. Además introdujeron herramientas para escribir pruebas automatizadas para el módulo de Action Cable, el que te permite conectar el frontend con tu backend utilizando WebSockets para que estos se comuniquen en tiempo real. Es importante recalcar que probar aplicaciones de este tipo suele ser un desafío, por lo que es muy positivo que ahora Rails venga con sus propias herramientas para escribir pruebas de esta índole. Adicionalmente, la librería para el frontend de Action Cable, precisamente la que hace conexiones con el backend a través de WebSockets, fue reescrita de CoffeeScript a ECMAScript 2015, es decir, a JavaScript plano. Y además ahora se distribuye a través del manejador de paquetes de JavaScript, NPM. Este es un resumen de lo nuevo que viene con Ruby on Rails, un framework con más de una década en la industria que aún consigue actualizarse para ofrecernos herramientas que nos permitan crear aplicaciones web robustas, iteraciones rápidas de producto, alta productividad y todo con equipos de trabajo que pueden ir desde el individual hasta cientos de personas. Recuerda que puedes aprender Ruby on Rails en código facilito. Te espero en la página para que sigas conociendo de este increíble framework. Gracias por ver el video.